La actual edición de Gran Hermano tuvo uno de los equipos más recordados de la historia del reality. En este sentido, el grupo de Furia, Catalina y Agostina, sin duda, marcaron a fuego el corazón de los televidentes. Puntualmente, Agostina y Catalina se reencontraron en el programa de Vero Lozano y se sinceraron mutuamente. Por último, ambas coincidieron en que les gustaría que Martín sea el ganador de GH. A través de corta por Lozano, las protagonistas de Gran Hermano tuvieron un emotivo reencuentro. En este aspecto, Catalina expresó, quiero aclarar que yo soy muy de los valores. Creo que lo demostré dándome vuelta con Furia cuando no me gustó nada lo que hizo, aseguró sobre su reciente enemistad con Juliana dentro de la casa. Posteriormente, Agostina recordó su polémica salida de Gran Hermano y sus discusiones con Furia. Además, manifestó, vos me viste súper mal. Me viste tres días llorando, y vos sabías que era por vos. Porque los dijiste adentro y nunca te acercaste a abrazarme. Vos sabías que yo te necesitaba ahí adentro de esa casa, en ese momento. Vos te comportaste muy mal conmigo, ¿lo sabes? Con que vos lo admitas, apuntó contra Gorostiri. Coty desentrañó el misterio detrás de la fulminante en Gran Hermano. Gran Hermano es un juego que exige todas las habilidades conspirativas para avanzar fase a fase. En este sentido, Coty Romero dio muestras de su habilidad en el juego, al descubrir quién hizo la reciente fulminante. Puntualmente, la rubia dialogó con Zoe y le mintió acerca de gritos externos que la apuntaban a ella como la autora de la jugada. Sin embargo, Zoe metió la pata y le terminó revelando que Florencia había sido la responsable. Posteriormente, Zoe le comentó esta situación ante su grupo en Gran Hermano. Rápidamente, Florencia expresó, no freenga tu Zoe. Tengan cuidado con lo que le dicen porque ella tiene ese juego. Zoe es tarada. Llegó ayer, ¿cómo vas a confiar en ella? exclamó indignada. Mientras tanto, Zoe se mostró arrepentida de haber confiado esa información.